Mi vida Si quieres saber de mí A la vuelta del ancho Allá va plantando un olivo Para que los caminantes Mi vida Que nadie vio Bonito el guaso Tirando el lazo Mi vida Plante un olivo Allá vive y sí Mi vida Yo vivo verde Para que los caminantes Mi vida Que nadie se acuerde Tengo que es muy bonito Mi vida Y el bolivito Mi vida Y el bolivito Mi vida Gracias.